gracias john hernández buenos días espallada amanece con una temperatura muy agradable en 19 grados celsius y posibilidades de lluvia hasta un 90 por ciento pedigna arias presidenta de la cruz roja en la provincia espallada informó esta institución tiene distribuidos más de 200 voluntarios diseminados por toda la geografía de la provincia localizados en 35 puestos estacionales áreas agradeció a los jóvenes que realizan la labor de primera asistencia en carreteras hospitales balnearios y playas por la labor altruista que vienen ofreciendo la presidenta de la cruz roja en españa felicitó además a la ciudadanía por el civismo mostrado hasta este momento directamente desde el municipio de moca la provincia espallada capital agrícola avícola y porcina de la república dominicana para minuto a minuto del grupo de medios telemicro reportó miguel ángel arroyo ramos gracias john hernández buenas tardes a esta hora de este domingo de resurrección la provincia espallada presenta una temperatura de 30 grados celsius este territorio se presenta mayormente soleado el director municipal de la defensa civil en el municipio costero de gaspar hernández en esta provincia nos informa que gran cantidad de vacacionistas han decidido ya a esta hora retornar a sus hogares para evitar encontrar en carretera el mayor flujo vehicular en horas de la tarde y les optó a los viajeros a ser prudentes en el retorno a casa para evitar hechos lamentables directamente desde el municipio de gaspar hernández en la provincia espallada capital agrícola avícola y porcina de la república dominicana para minuto a minuto del grupo de medios telemicro reportó miguel ángel arroyo ramos gracias john hernández buenas tardes en este momento poco flujo vehicular en el cruce de san víctor en esta provincia el vocero de la defensa civil en el municipio de san víctor manuel rosario recomendó a los conductores prudencia al retornar a sus hogares rosario valoró como muy positivo el comportamiento mostrado por ciudadanos en esta demarcación los diferentes organismos de protección civil en san víctor han estado trabajando de manera unificada para evitar posibles hechos lamentables directamente desde el municipio de san víctor en la provincia espallada capital agrícola avícola y porcina de la república dominicana para minuto a minuto del grupo de medios telemicro reportó miguel ángel arroyo ramos gracias john hernández buenas tardes a esta hora de este último día de la sueto de semana santa pocos bañistas permanecen en los balnearios del municipio de mago al norte en la provincia espallada según josé mirabal encargado de difusión de la cruz roja en esta provincia en esta demarcación no ha habido ninguna novedad lamentable en el día de hoy mirabal exortó a los vacacionistas a ser prudentes a la hora de conducir colocándose siempre el cinturón de seguridad directamente desde el municipio de jamao al norte en la provincia espallada capital agrícola avícola y porcina de la república dominicana para minuto a minuto del grupo de medios telemicro reportó miguel ángel arroyo ramos gracias john hernández desde esta provincia espallada llegamos al final de esta cobertura minuto a minuto del grupo de medios telemicro hasta este momento sólo un fallecido en esta jurisdicción en toda la cobertura del asueto eduard burgos peralta de 24 años fue el joven que perdió la vida en accidente de tránsito al ser atropellado por una fémina y sufrir trauma cráneo encefálico severo mientras que en el municipio costero de gaspar hernández en esta provincia un vehículo en marcha chocó a un adolescente de 14 años el menor fue llevado al hospital manuel de luna del municipio de gaspar hernández y posteriormente trasladado a un centro hospitalario de santiago donde le amputaron una pierna en este momento baja el segundo carreteo guiado por las autoridades para conducir a los vacacionistas que se desplazan desde la cumbre hasta la parte frontal del destacamento policial en el municipio de san víctor en esta provincia nos resta felicitar a la población por el comportamiento mostrado y a los organismos de protección civil de espaillat por el trabajo realizado gracias john por la confianza depositada en nosotros nos resta decir misión cumplida directamente desde el municipio de moca en la provincia de espaillat capital agrícola avícola y porcina de la república dominicana para minuto a minuto del grupo de medios telemicro reportó miguel ángel arroyo ramos